Estudio indica que el origen del coronavirus es natural y no una teoría conspirativa. El nuevo coronavirus COVID-19 tiene su origen en un virus llamado SARS-CoV-2 y desde su aparición en China han salido distintas teorías conspirativas. Una de las más escuchadas es que el virus se creó en un laboratorio para infectar potencias mundiales y otra que asegura que es para detener protestas sociales. ¡Una locura! Bueno, en la revista científica Nature ya fue publicado un estudio del genoma del SARS-CoV-2 con atención especial a sus receptores proteínicos. Dicho estudio resume que no se encontró evidencia que el virus se haya producido en un laboratorio, siendo este producto de la evolución natural, en palabras de Christian Andersen, uno de los autores del documento. En palabras muy simples, los científicos descubrieron que las proteínas espiga del virus evolucionaron para atacar efectivamente la proteína de la membrana celular ACE2 en humanos, que están principalmente en nuestros pulmones, a un nivel de efectividad tan grande que se concluyó que son demasiado sofisticadas y sería imposible desarrollarlas en un laboratorio por su composición inicial. Y desechando las teorías conspirativas aún quedan dudas. El cómo nació el coronavirus y cómo se volvió tan infeccioso para el ser humano. Más noticias sobre el coronavirus las encuentras publicadas en ohmygeek.net ¡Chao!